Ante la alerta emitida desde Ademacor por los 59 profesores amenazados y 17 desplazados, se consultó al comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Gabriel García, quien apuntó que ante esta situación la institución, al igual que la Policía de Córdoba, cuentan con el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal Gaula, que activa la ruta establecida para la protección de los líderes o profesores que se encuentran bajo amenaza. Nosotros tenemos un grupo de gaulas adscrito tanto para el departamento como para la Policía Metropolitana. Una vez se conoce de las posibles amenazas contra líderes, contra profesores, se debe instaurar la denuncia ya sea en la CIGIN o sea en la Fiscalía. Una vez se conoce, se procede a activar la ruta establecida para la protección de líderes y lideresas. Allí entrarían estas personas y comenzaría un proceso investigativo por parte de un grupo élite que nosotros tenemos acá. Aparte de eso, policía del cuadrante hace patrullas, hace acompañamiento a estas personas que están con esta condición de amenaza. Como se recordará, el presidente de Ademacor, Hermel Martínez, durante una rueda de prensa ofrecida el martes 13 de diciembre, acotó que 17 educadores se han desplazado por el fenómeno violento. Martínez puntualizó que la situación se presenta en 12 municipios del departamento de Córdoba, entre ellos Tierra Alta y Montería, en el caso de la capital ganadera y preocupación, debido a que ocho docentes se encuentran bajo amenaza. La misma situación se ha venido presentando en sus regiones del sur de Córdoba, área costera, medio y bajo Sinú. Música Música